Hey, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más, como siempre, a este su canal. Antes de empezar con este video, quiero invitarte a que te suscribas, que me dejes tu fuerte like, que me dejes y que compartas este video en todas tus redes sociales. Una vez dicho esto, ahora sí empecemos con el video. El día de hoy les traigo la teoría del capítulo 7 del Señor de los Cielos 8, la traición de Greñas y el secuestro de Rutila Casillas. El capítulo 6 trató acerca del enfrentamiento que tuvo el Tijeras, Leandro Quesadas versus los Casillas y el Chema Venegas. Si no has visto ese video, aquí arriba en esta pequeña tarjeta que tienes aquí arriba a tu mano derecha, allí te estará apareciendo esta tarjeta para que vayas y mires ese video. Una vez ya lo hayas visto, si no has visto este video, te devuelves y continúas mirando este video. Una vez ya el Tijeras y Leandro Quesadas lograron escapar del contraataque de Aurelio Quesadas y el Chema Venegas, llegaron a Colombia y esperaron un tiempo prudente mientras Leandro Quesadas se recuperaba de su herida en la pierna. Una vez ya Leandro Quesadas se ha recuperado por completo, empiezan a liderar una estrategia para poder atacar directamente a los Casillas. La estrategia que empieza a liderar el Tijeras junto con Leandro Quesadas es secuestrar a Rutila Casillas, es decir, darle a Aurelio en donde más le duele, que es su hija Rutila Casillas. Para poder lograr esto, el Tijeras y Leandro Quesadas quieren hacer torcer a El Greñas, quien es quien se encarga de la seguridad de los Casillas y el Chema Venegas. Unos días después de haber craneado toda esta estrategia, Rutila Casillas se dirige hacia Quintana Roo en donde va a ir a cerrar un negocio. Se va con tres de sus hombres y se lleva a El Greñas para que monitoree su seguridad. Aurelio Casillas le encarga a El Greñas que monitoree la seguridad de Rutila Casillas mientras va a hacer ese negocio a Quintana Roo. En ese momento en que llega Rutila Casillas a Quintana Roo a cerrar el negocio con unos proveedores que tienen allá, en ese momento el Tijeras y Leandro Quesadas con ayuda de otro hacker logran interceptar las llamadas de El Greñas, logran obtener la ubicación de Rutila Casillas. Asimismo también ellos logran obtener el teléfono de El Greñas y lo llaman a amenazarlo. Deciden amenazar a El Greñas, ya le tienen secuestrada a su familia, a su madre y a su padre, es decir, padre y madre de El Greñas. En este momento El Tijeras le propone lo siguiente a El Greñas, le dice que le entreguen a Rutila Casillas en bandeja de plata, si no matará a su padre y a su madre. Esto indudablemente coloca a El Greñas en contra de la pared, ya que él ha sido muy pero muy fiel a los Casillas. Y lejos estaría de sus pensamientos traicionar a los Casillas, muchísimo menos a Aurelio quien está ahora de regreso. El Greñas en ese momento se desespera, ya que El Tijeras le dice que debe tomar una decisión en ese preciso momento, decidir entre la vida de Rutila Casillas o la vida de su padre y de su madre. El Greñas con mucha desesperación acepta el trato de El Tijeras a cambio de que libere a su madre y a su padre y él le entregará a Rutila Casillas. Pero como sabemos que El Greñas es un hacker muy pero muy inteligente y muy astuto, al momento de El Greñas darle la ubicación exacta a Rutila Casillas, le inserta un GPS sin que Rutila se dé cuenta en su ropa. Una vez ya El Greñas le entrega las coordenadas exactas de Rutila Casillas, El Tijeras y Leandro Quesada proceden a liberar a los padres de El Greñas. Efectivamente los padres de El Greñas lo llaman y les corroboran que ya se encuentran en libertad y que se encuentran bien. En ese preciso momento aparece Leandro Quesada con todo un ejército, acabando con la mayoría de los hombres que tenía Rutila Casillas en ese momento. El Greñas logra escapar y se llevan secuestrada a Rutila Casillas. El Greñas desesperadamente enseguida llama a Aurelio Casillas y le cuenta lo sucedido. Aurelio se enfurece muchísimo y llega al lugar en donde se encuentra El Greñas con más hombres y Aurelio Casillas en ese momento se dispone a matar a El Greñas. Pero El Greñas le aclara que él previamente ha colocado un GPS en el bolso de Rutila Casillas. Aurelio Casillas le dice de inmediato, ¿qué esperas cabrón? Ubíquela de inmediato. Para cuando El Greñas logra ubicar a Rutila Casillas ya se encuentra de viaje a Colombia. Una vez ya la avioneta en la que llevan a Rutila Casillas, va El Tijeras y Leandro Quesada aterriza a Colombia. Ya detrás de ellos viene Aurelio Casillas con todo su ejército y El Greñas. Al momento en que la gente de Leandro Quesada y El Tijeras se dirigen hacia un campamento de la guerrilla en el cual dejarán en cautiverio a Rutila Casillas, en ese momento aparece Aurelio Casillas con toda su gente. Se forma una glambone y le da dos plomazos a Rutila Casillas, uno en el abdomen y otro en un brazo. En ese momento la gente de Leandro Quesada y El Tijeras como se ven superada en números, emprenden la huida. Aurelio Casillas se encuentra con la escena de Rutila Casillas tirada en el suelo casi muerta. En ese momento Aurelio la levanta, la suben en una troca y se la llevan al hospital más cercano. Una vez llegan al hospital más cercano, Aurelio Casillas encarga a todos sus hombres que custodien el hospital. Evidentemente la gente de Aurelio Casillas se toma por completo el hospital y obligan a los médicos de allí a que atidan a Rutila Casillas. En el momento en que el médico revisa a Rutila Casillas, le dice que se encuentra demasiado grave y que si se salva, esto sería todo un milagro. Aurelio Casillas se desespera mucho hasta el punto de querer matar a El Greñas, pero cuando Aurelio Casillas se dispone a buscar a El Greñas para matarlo, se encuentra con que este se ha fugado. Evidentemente El Greñas huyó para poder salvar su vida ya que sabía que lo que le esperaba era la muerte. Si te gustó este video por favor suscríbete a este canal, compártelo en todas tus redes sociales y espera el capítulo 8 del Señor de los Cielos. 8 Ya sabes amigos, compartan este video, suscríbete si no lo estás, activa las notificaciones y nos vemos en el próximo video. Chao amigos, se les quiere mucho como siempre. Chao.